hola chicos cómo están el día de hoy acá en chile vamos a continuar con nuestra travesía aquí en líderes kingdom y estoy ahí pensando la verdad que es lo que podría ser que nos falta voy a sacar todo esto que está acá probablemente me den algo tengo que ganar plata tengo que juntar 19.000 probablemente sea una buena idea sacar eso ok y hay un hoyito fíjense y hemos juntado creo que cinco mil o cinco millones mejor dicho o algo por el estilo pero pero ya como ustedes ya saben son 19.000 así que no es muchísima plata todavía para cantar victoria y esto no sé si sirve de algo la verdad pasará algo no sé aunque sea con estos expertos de madera son más rápidos acá no sé si es Ah, me ando con el que al lado Veamos No, no pasó nada Así que no importó Posiblemente sea una buena idea matar a estas plantas Se gana algo de plata aunque sea ¿Qué es lo que necesito juntar? ¿Qué es lo más? ¡Estamos! Vamos a ver... No sé no... Uau... No sé, la verdad. Son bastantes plantas. Guau... Le mando a todo el mundo y es más rápido. No sé. 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 Voy a acabar el día. Ya están bastante heridos estos chicos. Guau. No. Es posible que los derroque ahora. No sé. 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 O sea. Me parece que es harto. Se ve bien Se ve millones es mucha plata Es bastante la verdad Y es como lo único que puedo hacer, o sea Juntar plata creo Se ve muy bien Solo quiero soldados O sea, no tengo nada más que hacer que esto Esos son los leñadores Y ahí hay un muro Acá están estos Y los caracoles Ah, es verdad Y eso Ya, ok, ok, ok Entonces me voy a traer unos leñadores Porque fíjense que ahí Había algo No me había acordado la verdad Ni siquiera me había acordado Ni siquiera me había acordado en eso Eh... Necesito más leñadores Y justo cuando los necesito no están A ver ¿Y esto qué son? Estos son granjeros comunes y corrientes Estos son igualitos a los otros Así que no me sirven Vengan Ya la verdad, ok Hay que aquí Aquí la única forma de pasar con ellos es Es... Es realmente tirándolos Es realmente tirándolos Mmm... Mm... Mmm... Mmm... Entonces voy a curarlos acá No puedo curarlos a todos Pero... Nada que pueda hacer Y acá Acá hay un tipo que tira rocas Vamos a ver Quiero ver bien Porque no leo el cartel Estos tipos están ahí Tirándome cosas desde arriba Au 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 En serio que dolió Ese tipo claro lo tira y lo tira desde arriba y eso hace daño a todos No Necesito un granjero para eso Bueno no importa Pueden editar la fuerza de todos mis personajes Para poder pasar esto Bien Bien Eso estuvo bien Pero Hay que tener mucho cuidado Ojalá Espero ganar bastante oro Pero Fíjense 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 No sé si se dieron cuenta Pero No sé si se dieron cuenta Pero Mis arqueros pueden matar a esos tipos A ver Vamos a ver Eso sería genial la verdad Entonces Si puedo hacer eso con todos los que estaban ahí arriba Bueno Sería Inmensamente genial Me evitaría un grave problema ahí que tengo con ellos Entonces Arqueros Yo confío en ustedes Confío en ustedes Confío en ustedes chicos En serio Wow Ven 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 Entonces ¿Cómo hago para dispararle a este tipo? Está un poco difícil Tengo 82 flechas Pero No puedo O sea A lo que voy es que Estos tipos me siguen tirando Aún no muerto Aún no muere ninguno Pues posiblemente Posiblemente Si sea posible Si sea posible Matar a este Si se dan cuenta Es posible Es posible Y no le hace daño O sea No dejan No dejan que haga daño Si puedo hacer lo mismo Con este Me lo voy a bajar y Iba a hacer lo mejor No tengo muchas flechas Así que Tampoco es que sea El tipo más millonario En flechas Igual ahí con eso Me lleno Pero Me resulta interesante En serio Bien interesante Este tema De las flechas Que puedan Matar Esos tipos Desde arriba O sea Desde abajo Son el equipo De asalto Y acá No hay nada más O sea Por lo menos Ahí ya me puedo Tengo ocho flechas Así que Tampoco es que Tenga muchas Pero Si puedo sacar más Aleluya Ahora tengo Trece flechas Fíjense Tampoco es que Tampoco es que Ha venido La mestrella Y eso es que Es Nota de Dios Contra el Rey Demonio No nomás Golpear al Rey Demonio Para ganar Él Le tirará Tampoco es que Tampoco es que Tampoco es que Tampoco es que No te alcanza Si te acompañes Cuidado O sea Parece que El Rey Demonio No está acá No está acá chicos Pareciera Pero necesito irme acá Porque estoy Primero Tengo poca Poca vida Con mi gente Y sería una estupidez Lanzarme ahora Este fue Como mi primera Investigación Hacia acá O sea Contra cosas Pequeñas Puedo hacerlo No tengo problema Como por ejemplo Este tipo Pero Hay algo ahí Mató a uno A uno de mis Mató a uno de mis Moradores Se merece Mucho más Que eso Y no voy a poder Hacer nada Ahí No voy a entrar Hacia allá Porque hacia allá Está el Rey Demonio Ya me mataron A uno Y no tengo flechas Me mataron A un A un soldado Pero bueno Lo quería avanzar Bastante Ahí gané Un par de flechas Y necesitaría Traer granjeros Acá Pero para eso Necesito Primero Despejar El área Si no Espejo El área No No voy a sacar Nada Tengo Diez flechas Y con Esas diez flechas Tendría que Tirar abajo A ese tipo Tengo Veinte flechas Creo que Con veinte flechas Puedo hacer algo Si Creo que si Creo No estoy seguro Pero Ya Mate a uno Con veinte flechas Mate a uno Bueno Esto es un Por lo menos Estoy avanzando Fíjense que ahora Ya con esto Hemos avanzado Bastante O sea Espero Que cuando vuelva No tenga El rey demonio O sea No tenga Esos tipos De arriba Porque Va a ser Pesado La verdad Tirar el caracol Y esos son Fáciles No creo Que me haga Problema Por eso La verdad Entonces Le voy a meter El sauna Para recuperarlos Murió otro No sé que murió Otro guerrero Otro guerrero Bueno Entonces Tengo que armar Mi ejército De nuevo Tengo que armar Mi ejército De nuevo Definitivamente Tengo que armar Lono O sea Tengo gatos Tengo Tres Se me murió Un leñador También Se me murió Un leñador Y Un guerrero Ese fue lo que Se me murió Y ya sé Cómo matar Este tipo De ahí Fíjense Ahora Recién Entiendo Fíjense Fíjense El tipo Va a volver De nuevo Es que tendrá En la cabeza No lo sé Un lingote Entonces Eso era Chicos Eso era He aprendido Algo nuevo Entonces Tengo Que Desarmar El equipo Y armarlo De nuevo Para mañana Siguiente día Ya no necesito Leñadores Solamente Necesito Guerreros Arqueros Y Un par De Granjeros Por si acaso Es lo único Que necesito Saqué Muy poco No saqué nada mucho La verdad A ver si saco mucho más Veamos Entonces necesito Necesito, necesito Necesito, necesito Disculpen chicos, ahora si El día de hoy va a quedar hasta acá porque La travesía que se viene ahora es complicada Así que nada chicos, ya saben, suscríbanse Déjenme like, comenten bajo el video Y por favor apóyenme, los veo en un próximo episodio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video